bueno pues buenas noches a todos ustedes que son aquí presentes en este templo basílica santa muerte el día de hoy nos hemos reunido aquí porque vamos a recibir culto de enseñanza y aprendizaje de lo que es nuestra santa muerte de florecimiento espiritual la cual tenemos aquí una réplica en pequeña y que va a venir para acá con nosotros el día miércoles 13 de febrero que es cada día 13 de cada mes que nosotros aquí en esta basílica santa muerte festejamos a nuestra niña blanca esta santa muerte que viene la vamos a montar en su altar también y pues es un tamaño de aproximadamente 70 pulgadas la cual ha sido pues prácticamente apadrinada si desde un este estado más lejano de aquí verdad desde mineápolis si si desde mineápolis y pues prácticamente es apadrinada por michelle flores monterrosa jesús andy flores y andrés flores luna es una familia para la cual les pido un fuerte aplauso ellos no podrán estar con nosotros pero pues físicamente pero estarán espiritualmente con nosotros porque son los que han hecho también ahora sí que esto también sea posible verdad igual que todos los que estamos aquí presentes y pues como principio vamos a empezar como siempre haciendo una oración de agradecimiento por haber estado o para haber llegado aquí el día de hoy para lo cual quiero que un voluntario haga la oración de agradecimiento quiero darle gracias a la santa muerte por dejarnos a todos llegar aquí con bien por darnos salud comida trabajo familia y le agradezco por mi familia agradezco por la familia que tenemos aquí en esta basílica y que todo nos vaya bien y que cuide a todos los enfermos desde paz y armonía toda la gente que tiene problemas en sus casas que nos trabajamos que todo nos vaya bien que siempre haya suerte amor y salud amén santa muerte un aplauso para nosotros y así como estamos desde la comodidad de nuestro lugar de nuestro asiento quiero que viendo hacia enfrente lo primero que vamos a hacer es pedir permiso y autorización a nuestro señor dios todopoderoso que ya sabemos y conocemos que es el principio para que nos deje rezar por nuestra santa muerte que sabemos que es la puerta para llegar a él y quiero que repitan conmigo señor dios todopoderoso señor dios todopoderoso creador del cielo y de la tierra creador del cielo y de la tierra en este momento y en este lugar en este momento y en este lugar te pido permiso y autorización te pido permiso y autorización para rezar para rezar festejar 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 y ofrecer culto de oración y ofrecer culto de oración y ofrecer culto de oración a nuestra santísima muerte de florecimiento espiritual a nuestra santísima muerte de florecimiento espiritual a nuestra santísima muerte de florecimiento espiritual te pedimos señor te pedimos señor te pedimos señor que permitas que estas oraciones que permitas que estas oraciones que permitas que estas oraciones lleguen a los corazones de todos los fieles devotos lleguen a los corazones de todos los fieles devotos para ayudarles a abrir sus caminos en la salud el dinero el amor y el trabajo señor nosotros no hacemos ni deseamos el mal a nadie solo queremos hacer saber al mundo que tú mismo creaste a la niña blanca que nos diste la vida y lo único que tenemos seguro es la santa muerte amén ok bueno pues vamos a empezar esta enseñanza y aprendizaje cada uno tiene ahí sus notas que les hemos dado y pues voy a empezar a leer voy a empezar a leer esta enseñanza que es de la santa muerte de florecimiento espiritual la santa muerte de florecimiento espiritual la encontramos con su manto color rosa y capa blanca adornada con flores a ella es muy común pedirle que florezca la buena suerte en todos los aspectos puedes hacerlo en cualquier día y época del año pero lo ideal es hacerlo durante el equinoccio de primavera o bien durante los primeros siete días del inicio de esta estación puesto que la primavera nos marca que todo florecerá en una tierra fértil la energía del sol y de la luna aseguran que todo lo que se siembra se cosecha el equinoccio es el momento del año en el que el día tiene la misma duración que la noche en todos los lugares de la tierra este instante ocurre dos veces al año en marzo y septiembre de este modo el eje de la tierra es perpendicular a los rayos del sol aquí les voy a explicar un poquito más o menos para que no nos perdamos nos está diciendo que esta santa muerte los colores que trae que son característicos la capa blanca con flores exactamente por qué porque queremos que una vida florezca que la suerte florezca y lo que hemos dicho también todo lo que se siembra se cosecha si entonces una pequeña semilla que le pongamos a nuestra vida como lo que es salir a buscar trabajo puede tener una buena cosecha en los recursos que van a venir hacia nosotros verdad una buena semilla que plantamos con los hijos van a tener una buena cosecha cuando ellos crezcan verdad una buena cosecha es lo que nosotros estamos buscando entonces hay que tener que fijarnos bien que es lo que vamos a sembrar y por qué porque esa santa muerte de florecimiento espiritual pues nos habla de un cambio aquí está diciendo del equinoxio es cuando la noche y el día pues prácticamente duran lo mismo pero es un cambio espiritual que nosotros lo queremos como limpieza entonces aquí dice que se hace el festejo en la época de lo que es primavera o durante los primeros 7 días del inicio de esta estación nosotros aquí en la basílica santa muerte la vamos a recibir un mes antes la vamos a recibir el 13 de febrero y lo que queremos es que esté lista para que las limpias espirituales que vamos a hacer en el equinoxio de primavera esté lista nuestra santa muerte el día 21 de marzo entonces vamos a seguir dice el equinoxio es una celebración muy seguida en la antigüedad por ser el tiempo para la siembra en las culturas como los celtas los mayas y los aztecas es ahí donde vuelvo a repetir es donde vamos a sembrar nosotros algo que vamos a sembrar nuestra petición pero cómo vamos a regar esa petición pues con los actos verdad porque no nomás vamos a pedir entonces ahora tenemos que hacer tenemos que arriesgar esa petición para que se lleve a cabo y no solamente lo que hemos explicado pedir que me llegue el trabajo pero estoy aquí sentado yo quiero que me llegue el trabajo quiero que me llegue el trabajo pero no salimos a pedirlo entonces no estamos haciendo algo bien o ya estamos en el trabajo ay me da flojera ir al trabajo y todo eso entonces no va a salir algo bien verdad entonces eso es lo que vamos a hacer aquí en la vida real es un ritual espiritual que lo tenemos que acomodar a la vida real a la vida actual de cómo estamos llevando nosotros nuestra vida y cómo la vida o la tecnología o los tiempos nos están llevando también a nosotros porque esto está hablando de culturas como los celtas los mayas y los aztecas en donde solamente pues había que sembrar y cosechar y era nada más el maíz las cosas que son los comestibles verdad y ahorita ya no hay muchas cosas que tenemos que sembrar desde todo lo que es el comportamiento de nosotros desde la casa lo que es prácticamente el trabajo que a veces ya no depende tanto de nosotros sino también de de los patrones de todo lo que es tecnología ok porque todo el mundo está cambiando el equinoccio de primavera cambia todos los años la fecha y hora oficial debido principalmente a que el periodo orbital de la tierra no es exacto tarda 365.24 días en dar una vuelta completa al sol este desfase se ajusta a los años bisiestos así el equinoccio puede iniciarse entre los días 19 al 21 de marzo primavera verano otoño e invierno son las estaciones o periodos del año en que las condiciones climáticas se mantienen en determinada región dentro de un cierto rango así como la primavera es el nacimiento por su energía y colores el verano es el crecimiento por su calor y fortaleza del astro sol en otoño todo es un proceso de renovación y en invierno es símbolo de calma y tranquilidad de descanso para volver a empezar pues en esta primavera queremos dar inicio y recibimiento a este florecimiento acompañados de nuestra santísima muerte es por eso que en la basílica santa muerte tomamos las energías de nuestro padre dios de la madre naturaleza y de nuestra poderosa santa muerte para que juntas ayuden a nuestro cuerpo mente alma y espíritu para tener un florecimiento espiritual el cual nos ayudará para que todo lo que nos propongamos a hacer florezca como una semilla que sembramos y que con nuestro cuidado esfuerzo y dedicación crecerá florecerá y dará su fruto para poder cosechar significado del manto de la santa muerte de florecimiento espiritual el color rosa es un color relajante que influye en los sentimientos invitándolos a ser amables suaves y profundos incitando de esta forma a sentir cariño amor y protección el color blanco significa pureza sanación protección alivia la sensación de desespero y de shock emocional ayuda a limpiar y aclarar las emociones los pensamientos y el espíritu las flores de colores significan el nacimiento el florecimiento de nuestra vida la buena vibra limpieza y purificación espiritual ok bueno pues aquí más claro no puede estar yo creo que en este caso la enseñanza que les damos a ustedes con esa santa muerte de florecimiento espiritual se ha estado repitiendo durante todo el año que hemos estado aquí durante todo el tiempo porque lo que decimos es pedirle a nuestra santa muerte pero nosotros también poner el esfuerzo para que todo salga bien eso se trata de florecer imagínense lo mismo que está diciendo aquí imagínense cuando ustedes plantan un frijolito una flor lo que sea lo ponen en una maceta el día de hoy le ponen agua le ponen tierra y al otro día ya tienen un ramo de flores no verdad entonces tenemos que ir agregando cuidando entonces esa misma situación tenemos que hacer en nuestra vida entonces eso mismo es lo que le vamos a pedir a nuestra santa muerte porque mucha gente está acostumbrada nada más a venir a pedir a venir a pedir y a no hacer nada a venir a pedir santita muerte quiero que me des trabajo quiero que me abren los caminos pero no hacen nada por ir a trabajar a venir a pedir santita muerte quiero que me vaya bien con mi pareja pero no cambiamos en nada verdad entonces santita muerte quiero que me rinda el dinero y andamos puro malgazando el dinero en el chupe y en las cosas verdad yo no dije yo no dije nombres ok entonces ese tipo de cositas que nosotros mismos poco a poquito tenemos que ir haciendo el cambio en nosotros porque queremos prosperar y esa santa muerte habla mucho de la prosperidad del florecimiento de nuestras vidas para algo mejor ok vamos a pasar a lo que es la oración a la santa muerte de florecimiento espiritual esta oración quiero que la leamos juntos traten de ir conmigo no repitan traten de ir conmigo y la vamos a hacer de pie viendo hacia nuestra santa muerte de florecimiento espiritual porque se la vamos a dedicar a ella a ella para que nos abra el camino para que podamos llegar a este miércoles 13 de febrero para festejarla para honrarla para rendirle culto para rendirle un tributo porque nos va a ayudar a que nuestras vidas y las de las personas que nos ven a través de las redes sociales también florezca para ellos ¿verdad? entonces quiero que estén con su hoja pensando en la imagen que tienen ahí enfrente y empezamos dice oración a la santa muerte de florecimiento espiritual santísima muerte con el inicio de la primavera te espero para llevarte conmigo todo el año pues las flores que hoy te ofrendo son de la naturaleza un regalo ante tu divina presencia hervido para agradecerte por todo lo recibido sé que conmigo estarás hasta el final por eso te pido florecimiento espiritual quiero que me ayudes santísima muerte en cuerpo mente alma y espíritu para que venga la abundancia y prosperidad para mí y mis seres queridos santísima muerte florecimiento espiritual todos los días floreces en mi corazón al despertar ya sea primavera verano otoño o invierno sé que tú mi niña blanca me estás protegiendo en esta oración hago mi petición de lo que tú sabes bien que necesito todo lo que pido lo hago de corazón en donde tengo un amor por ti infinito hagan su petición hagan su petición les doy un tiempo amén santa muerte mamé santa muerte den un fuerte aplauso a nuestra santa muerte de florecimiento espiritual ponen asiento por favor ok este pues bueno más que nada esta es la enseñanza que queríamos darles a ustedes para que sepamos a qué vamos a venir este día 13 de febrero quiero que lo tengan bien en mente que todo esto es una preparación para lo que viene hacia nosotros en primavera para lo que viene hacia nosotros en todo el año como dice la oración ya sea primavera verano otoño invierno queremos que nuestra santa muerte esté siempre con nosotros pero hay que rendirle culto oración agradecimiento pues todos los días más que podamos entonces eso es lo que vamos a estar haciendo el día 13 de febrero así que vamos a terminar el día de hoy con una oración que es de agradecimiento y aquí si quiero que me ayuden a repetir repitan después de mi y quiero que pues la dediquemos a nuestra santa muerte o más bien a este templo basílica santa muerte porque cada día cada semana se está viendo más bonito se está viendo más abundante con las imágenes de nuestra niña blanca y pues con la presencia de todos ustedes así que quiero que repitan conmigo santísima madre mía santísima madre mía te agradezco toda la ayuda que nos das te agradezco toda la ayuda que nos das a todos los que te pedimos con amor a todos que te pedimos con amor te pido que no te apartes de mí cuida de mi camino el de toda mi familia y el de todos los seres que amo madre mía perdóname si algunas veces me desespero dudo o desconfío no de ti sino de las personas que me rodean perdóname si alguna vez desconfío de tu gran poder madre mía a ti acudiré cuando mi enemigo esté cerca a ti acudiré cuando mi enemigo esté cerca o cuando el dolor que siento sea muy grande o cuando el dolor que siento sea muy grande madre mía madre mía nunca olvides que existo nunca olvides que existo haz que tu presencia siempre esté conmigo haz que tu presencia siempre esté conmigo en todas partes y en todo lugar en todas partes y en todo lugar defiéndeme de todos aquellos que quieran hacerme daño madre mía concédeme que aunque sea en sueños yo te vea y nunca olvidaré que lo que yo creía tan lejano como es el verte que lo que yo creía tan lejano como es el verte tenerte y escucharte ahora está tan cerca y eso me hace el mortal más feliz que el creador le haya dado vida es por eso que hoy vengo ante tu altar a celebrar tu día a recibir tu bendición y a reafirmar mi fe en ti mi santísima muerte gracias te doy gracias te doy madre mía por cuidar de mi camino madre mía por cuidar de mi camino y el de todos los míos y el de todos los míos pónganse de pie por favor en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y de la Santa Muerte amén Santa Muerte otro fuerte aplauso un fuerte aplauso para los que nos ven en las redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!